2x, 2x, 3x 4x, 2x 6x, 4x 8x 9x, 10x 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 11x 14x 13x 14x 15x 13x 13x 14x pero bueno, supe aprovechar el error, o no sé la verdad que le pasó en el pescar, pensé que se había confundido, pero venía un poco mejor y lo que iba a apostar era que se caiga lo último, pero bueno, supe aprovechar eso y me pude escapar. ¿Cumpliste con eso de ir expectante cuando había un lugar y ibas a estar vos? Sí, no me metí mucho en roces, sabía que en la larga iba a ser así, Jerez iba a tirar para afuera, es un piloto muy agarrido, y bueno, supe aprovechar quedarme expectante para hacer una buena maniobra en la curva 3, y bueno, una vez que quedé puntero voy para adelante. Felicitaciones por el triunfo. Gracias, agradezco mucho a todo mi equipo de Moratti de Competición, a todos mis embalos que me han apoyado ahora en toda la temporada, y a la familia.